Oye, fíjate que es muy lamentable esta noticia, el gran Mauricio Martínez, que sabemos que es una estrella de la comedia musical, desafortunadamente le regresó el cáncer y lo posteó así una mañana de sábado en Los Ángeles, una pesadilla recurrente, regresó. Cuando eres sobreviviente de cáncer, dice él, las palabras tumor se vuelven parte de tu vocabulario, pero no es algo que quieres volver a escuchar. Comencé mi batalla contra el cáncer de vejiga hace un poco más de ocho años, hasta el mes de julio solía decir que era un sobreviviente de cáncer por tercera vez. Hoy estamos en agosto y he sobrevivido el cáncer por cuarta vez. Así de rápido es como la vida te puede cambiar. Te mando un cariñoso, un fuerte abrazo, Mauricio. La has vencido tres veces, vamos por una cuarta y Dios quiera que no haya una quinta. Sí, qué bueno que esté mejor y que ya en dos semanas va a poder regresar a su trabajo, porque además cuando está cumpliendo todos sus sueños de cantar en Broadway, de hacer teatro allá, porque está en la obra, en el musical de Gloria Estefan, On Your Feet, y que se puede presentar, ya hizo Broadway y muchas cosas que estaban en sus sueños. Pero para ello se necesita salud y qué bueno que ahorita está ya mejor. Te mandamos un abrazo, querido amigo. Gracias. 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 Gracias.